La logia mazónica llegó a tener mucho poder no solo en Nicaragua, sino que en todo el mundo. Ahora una nueva generación de mazones se prepara para darle un nuevo aire a esta institución. Dana de Vilches nos cuenta la historia. La mazonesia es la sociedad secreta más famosa del mundo. Grandes figuras históricas como Simón Bolívar, George Washington y José Martí pertenecieron a sus filas. La mazonería es la hermandad más antigua y numerosa. En Nicaragua, 500 afiliados participan en cinco logias en las principales ciudades del país. Mario Alberto Copo es el gran maestro de la soberana gran logia simbólica de Nicaragua. La palabra mazón se estima que viene de un vocablo latino. En el tiempo de los antiguos romanos, los albañiles, los constructores, usaban un andamio que se llamaba maquio. Y por eso a los constructores le llamaban maquione, de donde parece que se deriva la palabra mazón, que en casi todas las lenguas significa constructor, albañil. La mazonería inició en la Europa medieval como una asociación de constructores. Con el tiempo, abandonó el carácter gremial y se convirtió en una organización de corte social. Las reuniones de los mazones se hacen a puertas cerradas. Sin embargo, admiten al público ocasionalmente en las llamadas tenidas blancas, donde los profanos pueden presenciar sus ritos secretos. Nosotros no somos una sociedad secreta, porque es como decía el chiste de la persona que decía, yo estudié para ser agente secreto, pero no pude aprobar el examen final porque puse mi nombre. Nuestro nombre está por delante, nuestras direcciones, nuestros templos, estamos a disposición de todos los que quieran conversar con nosotros. Lo que sí es, la mazonería tiene sus secretos, no es que sea una institución secreta. Tiene sus secretos que los guardan los que son mazones y los afiliados. Los antiguos límites de la mazonería exigen que sea una sociedad secreta, aunque con la modernidad podemos entender que es una sociedad discreta, ya que los principios y las instrucciones solamente se van a transmitir a quien es mazón. Para ingresar en la mazonería se necesita creer en Dios, ser libre y poseer buenas costumbres. Tras un proceso de selección, el aplicante pasa por una prueba de fuego. El rito de iniciación. La mazonería es la heredera de las antiguas tradiciones, entre ellas la egipcia, griega, entre otras. Por lo tanto, recoge los antiguos misterios y los condensa en una iniciación que solo está permitida conocerla al candidato. Lo controversial puede ser porque hay una serie de simbolismos que la gente no entiende. Tenemos un reloj de arena, tenemos sal, tenemos una migaja de pan, entonces tenemos mercurio, entonces todo eso vos vas aprendiendo en el devenir de tu carrera amazónica. Roberto Hernández es el soberano gran comendador de la mazonería. Su trabajo es regir los grados filosóficos que se dedican al estudio de las ciencias. Cuando existía el oscurantismo del medio veo, del santo oficio, la mazonería mantenía el estudio de la ciencia y el desarrollo de la ciencia. Entonces se convirtió en una escuela de liderazgo. En el pasado, la mazonería fue un distintivo de poder, conectando personajes de las altas esferas políticas y económicas. Muchos hombres poderosos han sido identificados como mazones. Que te diré, en muchos lados hay mucha gente de poder. Obama es el grado 32 de la mazonería. Los presidentes de Estados Unidos, todos, en muy buena parte, desde Washington hacia abajo, la constituyente en Estados Unidos, la primera, el Congreso Continental eran 54, de los cuales 50 eran mazones. Hemos contribuido al avance del desarrollo del hombre y de las reivindicaciones de los derechos del hombre. La revolución francesa fue, digamos, los grandes ideólogos de la revolución francesa son mazones. Los tres principios, igualdad, fraternidad, todo lo que mire de la revolución francesa son mazones. En los Estados Unidos, cantidades de presidentes han sido mazones. En la comunidad económica europea actual fue posible cuando el 80% de sus miembros diputados eran mazones. La primera logia oficial en Nicaragua se registra en 1851, en la ciudad costera de Grey Town, hoy San Juan del Norte. Personalidades como Salomón de la Selva, Rubén Darío, Augusto Calderón Sandino y Anastasio Somoza García fueron mazones. Indudablemente, Sandino fue mazón por vocación. Él llegó a México, él llegó inclusive dentro de los grados filosóficos hacia el grado 18. Y no solamente en la mazonería, él tenía una vida espiritual bastante más rica. Cuando se habla de general de hombres libres, una de las principales denominaciones que tenemos nosotros es de ser libres. Libres de buenas costumbres. No te puedo decir lo mismo de Somoza, que sabemos la historia, cómo se hizo mazón en Estados Unidos para poder tener la entrevista con el presidente Roosevelt. El carácter reservado de la mazonería no permite revelar qué personajes de la actualidad participan en sus filas. En la actualidad hay algunas personas con rango de ministro o en las actividades de las cortes, pero no estamos en una situación de poder. Cada quien es libre, así como los alcohólicos anónimos, de mantenerse anónimos o no. Entonces nosotros tenemos personalidades de Estado, tenemos gente muy brillante, tenemos escritores, tenemos historiadores políticos en los diferentes poderes del Estado, pero si ellos quieren mantenerse así, no somos quienes nosotros para romper su sigilo, pues, o su secretividad. Los secretos de la mazonería son custodiados celosamente, aunque con el tiempo, sus símbolos más emblemáticos se han filtrado en la cultura popular. La cuadra de compás, dependiendo de cómo se coloque, va a representar cada grado mazónico. La letra G, sobre la estrella, simboliza la estrella al ser humano de su perfección. Y la letra G, la gnosis del conocimiento. La mazonería crea una oportunidad de encuentro entre personas de todas las ideologías y creencias. En principio, la mazonería tiene dos postulados principales. En mazonería no se discute ni religión ni política. Entonces, aquí la mazonería, por eso es que es un poder en el mundo, porque aquí venimos de todo el espectro político de Nicaragua. Tú no puedes ser mazón si tú no crees en la inmortalidad del alma, que son puntos que nosotros compartimos, creo yo, con los niveles más altos de la espiritualidad en todas las religiones. No puedes ser mazón si tú no tienes un sentimiento de unidad universal, porque la fraternidad universal es uno de los objetivos. El mañana es misterio. Aún en la modernidad, la práctica de la mazonería arrastra perjuicios de antaño. En Nicaragua, a diferencia de otros países, no admiten mujeres. Hay un artículo que dice que se prohíbe el ingreso a la mazonería de los niños, de las mujeres y de los locos. Entonces, eso todavía existe. No quiere decir que el mundo no ha avanzado aún en esta tesis de pensamiento, porque hay países que ya existen mujeres. Son organizaciones muy antiguas que tienen una base. No las inventamos. Nosotros no podemos cambiar los landmarks. Nosotros no podemos cambiar la Constitución. Actualmente, la mazonería busca renovarse, atrayendo a las nuevas generaciones. Si usted ve la mazonería en Nicaragua, una de las más jóvenes de Centroamérica y de América, pues nosotros estamos orgullosos. Porque hay jóvenes que se han ido quitando el mito, hay más acceso a la información, hay más acceso al Internet. Entonces, mucha gente intercambia. Antes de entrar a la orden, intercambia conocimientos por medio de ese medio electrónico y ahí llega más claro a la orden. Pues ya no existe tanto perjuicio. Aún con la iglesia, pues, que era antes alguien que ponía muy en entredicho el ser mazón. Hoy la iglesia, pues, tiene otra visión de conjunto de lo que es nuestra orden. La mazonería en Nicaragua, prácticamente en todas sus logias, están dirigida por jóvenes. Creo que es un proceso en toda la sociedad, ya que es necesario para la renovación. Tres millones de personas alrededor del mundo participan en la mazonería. La lucha por recapturar su época de gloria apenas comienza. En Nicaragua y en casi todo el mundo, que me permito de vez en cuando conocer a otros orientes, decimos otros orientes de otros países, existen tres grandes vertientes en la mazonería. Existe una mazonería que viene aquí por contactos políticos, porque efectivamente es una escuela política. Otros vienen aquí por contactos económicos, porque también hay grandes empresarios, hombre, que cualquiera te da aquí una cátedra de negocio, cómo abrir un negocio, cómo hacer, digamos, un dictamen de estudio de factibilidad. Entonces, sí, ya existe instalado, pues. Y no es lo mismo que vos vayas donde cualquier otro, que vengas un hermano y hermano. En fin de que estoy tratando de hacer un negocio, me puedo ayudar, él se sienta con vos y te explica. Eso es que es gratuito entre nosotros. Y también existe una vena esotérica, a la que nos gusta, a la que nos gusta el desarrollo interno, el desarrollo espiritual.